pareciera que es un gran revoltijo pero te cuento que es un delicioso salpicón y con mucho gusto te doy la receta en mi procesador coloqué el chicharrón si tú no tuvieras un procesador lo puedes hacer de cualquier otra manera y luego lo coloqué en un pyrex y también tengo carne el cerdo que ya cocí previamente y la puse también en el procesador hasta que nos quede finito vamos a unir el chicharrón con la carne y no hace falta que limpies el procesador porque todo tiene lo mismo así que también vamos a procesar el rábano y vamos a ir juntando todo le vamos a agregar hojitas de cilantro picaditas vamos a agregar también una cebolla picada en cuadritos lo más fino que se pueda yo le agregué tres tomates en cuadritos y también agregué hierbabuena al gusto que le da un toque especial ahora le vamos a agregar sal al gusto y también unos dos o tres limones el juguito porque no puede faltar el limón por supuesto y todo esto lo vamos a revolver muy bien hasta que nos quede bien incorporado todo y eso es todo ahora sí acompáñalo con unas tostaditas con unas galletas saladas con unos nachos con unas tortillas con lo que prefieras y miren esto quedó súper delicioso nos vemos hasta una próxima